Y ahora nos vamos con nuestro compañero para ver el ataque de abejas, ese es un reportaje que nos está preparando, ya se han registrado varios de estos casos. En concreto esto ha pasado en Santa Rosa, en el condado Cameron, por eso es que ahora tenemos a nuestro reportero precisamente para Luis Eduardo Sánchez, así es, para que nos dé todos los detalles. Según información del gobierno municipal de Santa Rosa, se han recibido reportes por un incremento de colmenas de abejas en la zona, donde su departamento de bomberos recibe al menos tres llamadas semanales de habitantes de la ciudad, quienes piden ayuda para retirar colmenas de sus viviendas y en algunos de los casos las personas han sido atacadas por estos insectos. Me picaron como cuatro o cinco en el lado de mi cachete y me picaron otras en el brazo. Pudimos comunicarnos vía telefónica con el alcalde Jaime Quiroga de Santa Rosa, quien comentó que los bomberos están intentando atender todas las llamadas para solventar esta situación y que en ocasiones necesitan ayuda de empresas especializadas en control de plagas. Nada más, el departamento de bomberos aquí de los voluntarios, son voluntarios, ¿verdad? Sí responden cuando hay llamadas de avispas, ¿verdad? Si fuera como un v-attack que tuvieran que las personas, las avispas los están atacando, entonces sí, pues los voluntarios van porque ellos tienen los trajes o como quien dice, los v-suits, para ir a tratar de ayudarle a la persona que está agarrando atacados, ¿verdad? Por las avispas, mientras que llegue la ambulancia, para que la ambulancia pueda trabajar con los pacientes. Uno de los afectados por los ataques de abejas es un residente de Santa Rosa, quien tiene más de cuatro meses con una colmena de abejas en su jardín y se siente atemorizado por tener una hija de cinco años que sufre de diferentes alergias. Manuel Gallegos nos comenta que el departamento de bomberos de Santa Rosa en dos oportunidades ha ido hasta su vivienda para intentar quitar el panal de avispas, pero no han logrado solucionar el problema. En la parte trasera de su vivienda, el señor Manuel tiene un árbol con una gran colmena y nos comenta que cuando corta el zacate ha sido atacado en dos ocasiones. El departamento de bomberos de la ciudad le ha dicho que ellos no pueden remover esta colmena y que él debería de llamar a una empresa privada de control de plagas para poder solucionar este problema, ya que ellos son una estación pequeña y no cuentan con el equipo suficiente. Con la máquina mochando yarda, sentí piquetes y lo que hice, dejé la máquina y no más no pensé, dejé la máquina ahí mismo y me arranqué corriendo, vine para acá y me metí para adentro de la casa. La segunda vez fue como tres semanas después, porque fui y les avisé, vinieron la primera vez y no se fueron. Me dijo el bombero, dijo no traigas muy color clothes, no andes muy, que no vuelas a perfumes, cosas, la máquina es la que las atrae, la vibration de la máquina las atrae. Le dije, pues qué hago yo, le dije, tengo que andar mochando la yarda. El Departamento de Bomberos de Santa Rosa aconseja que si usted tiene una colmena de abejas cercana a su vivienda, llame a su estación de bomberos más cercana o contrate a una empresa de control de plagas lo antes posible. Luis Eduardo Sánchez, Noticias RGV.